Una tramposa como tú Que podía mienter tanto Que prometía ser mi fiel Mientras me estaba engañando Una tramposa como yo Te aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella besó, me ha parecido Sabía de nuestra misión Y ahora me acordé Para seguir en esa casa Te quedas así Y ahora tú No sentí Y ahora tú 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 Joven Y ahora tú Y ahora tú Yo que fui por la vida Desde el río de ti Que se une de ti Y que te amara la señal Cuando me lo sé si Y yo que te amara el tiempo Que es de mi Cada quien te amara Yo que mi amigo me lo dejo a ti Solo que me lo dejo a ti O donde tú llorabas Que no vente y es algo Que es de mi vida Dime que es de mi vida Se ganó Con mi 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 que no tiene sentido, pero como algo mejor, pero como algo extraño, y con la mano arriba y con el ritmo. Las hojas, son negras, son negras, son negras, son negras, pero como algo extraño, y con el mano arriba y con el mano arriba, ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!